Son 46 las denuncias por estafa telefónica que la PDI de Punta Arenas ha recibido durante el año 2022. Esta situación genera preocupación porque son diversos los métodos para estafar que han ido implementando los sujetos para malversar los fondos de los ciudadanos. Este tipo de hechos se inicia hace bastantes años con las estafas denominadas el cuento del tío, donde la gente recibía una llamada telefónica y se le solicitaba dinero haciéndose pasar por sus familiares, situación que generaba una preocupación y el apuro para efectuar depósitos, arrebatándolo así el dinero a la gente inocente. De esta forma, y debido al alto índice de denuncias que se recibieron durante el 2021 con casi 100, se realizó una campaña preventiva donde la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, además de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones y la Coordinación Regional de Seguridad Pública, hicieron llamados a la comunidad a evitar este tipo de estafas a través de una campaña. Bueno, efectivamente, durante el año pasado nosotros tuvimos alrededor de 96 denuncias por el delito de estafas telefónicas específicamente. Este año, a lo que va del año, llevamos 43 denuncias. Conforme a eso, tenemos un 34,4% de las denuncias totales del año pasado que corresponden a las de este año. En ese sentido, tenemos también diferentes modos operandi que utilizan los delincuentes para poder efectuar este tipo de delito o de estafas telefónicas. principalmente se encuentran al cuento del tío, ya sea por algún accidente que haya sufrido un familiar o la falsa grúa, que es donde solicitan dinero. Y también tenemos el modo operandi relacionado al falso ejecutivo bancario, donde personas o delincuentes que se hacen pasar por ejecutivos bancarios, llaman a los afectados solicitándoles algún tipo de clave o antecedentes para ingresar a sus cuentas. También estamos fiscalizando las medidas que tienen de control de los datos las distintas compañías telefónicas. Hay algunos momentos de brechas en que se exponen más los usuarios, que es, por ejemplo, en el tema de cambio de tarjeta SIM. Entonces, primero tenemos que saber qué medidas tienen de resguardo las distintas compañías, qué es lo que están aplicando en las distintas tecnologías que usan. Y de acuerdo a eso, también plantear las mejoras y apuntar siempre a un mayor resguardo de datos biométricos, mayor encriptación de los datos, tal vez a través de usos de códigos QR. Todo esto tiene que ser normado y es un trabajo que estamos haciendo desde la subtel. Sabemos que los delincuentes siempre están buscando nuevas formas de poder cometer estos delitos que tanto afectan a los adultos mayores, a la comunidad en general. Por tanto, hacemos un llamado a tomar medidas preventivas. ¿Cómo podemos hacer esto? Conversando de estas situaciones en familia, pidiendo en el fondo a las personas que se comunican con nosotros o que dicen comunicarse con nosotros confirmar esta información con aquellos parientes en el caso del cuento del tío que lamentablemente afecta a muchas personas en la parte como más emocional y a través de eso caen en estos delitos de estafa. Confirmar con los bancos, con los ejecutivos bancarios, no hacer clic en ningún tipo de link que se envíe por distintos medios, ya sea correos electrónicos o vía WhatsApp. Y finalmente, y lo más importante, es realizar las denuncias en los canales correspondientes, el 1-3-4, hacer las denuncias en Fiscalía donde corresponda. ¿Por qué? Porque así nosotros sabemos que se están cometiendo estos delitos y podemos dar persecución a aquellos. La idea es que estos índices bajen y que la gente tome conciencia y verifique al momento de que se les solicite alguna información, señalando y recalcando que los bancos no piden claves ni situaciones especiales de ese tipo para que la gente deje caer en este tipo de estafas. Gracias. 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 Gracias.